Hoy. Ellas dos participaron directamente en el envío de droga a diferentes partes del mundo. Con ese dinero compraron propiedades. Las dos son parte activa de la organización de Pedro Pablo. Señora, eso es mentira, mentira. Estoy mamada de sus amenazas. ¡Eso es estúpida! El Capo 2, lunes a viernes a las 7 p.m. Hora del Este, solo por nuestra tele. ¡Gracias!